Yo llegué con 80 dólares en el bolsillo. Luego tuve una oportunidad fenomenal. Aparecieron unas becas en el barrio latino, aquí en Washington, del Pride Institute. Era algo que Jesse Jackson había ayudado a crear, que era para darle becas a los negros y a los latinos. Obtuve una beca. Esa beca me dio estudios por dos años. Yo aprendí el sistema. Entonces aprendí a conseguir becas para continuar estudiando. Nunca tuve que pagar un centavo. Y ahí está la historia maravillosa de Estados Unidos. Nunca tuve que pagar un centavo para estudiar. Estudié en American University, en una universidad privada. Estudié lo que yo quería estudiar, que era física y matemáticas. Cuando me gradué, inmediatamente conseguí un trabajo con una empresa que desarrollaba sistemas para la NASA. ¿Qué clase de oportunidades en este país hay todas? ¿Qué clase de oportunidades en este país hay todas? ¿Qué clase de oportunidades en este país hay todas? ¿Qué clase de oportunidades en este país hay todas?